¿Qué es el deporte de Misiones? No hay ningún sobresalto, ¿no es cierto? Es así que con nuestros cardiólogos, los cardiólogos del Instituto de Previsión Social, el doctor Facio, la doctora Santópolo, hablamos para hacer estos estudios precompetitivos que constan de una historia clínica, un examen físico, electrocardiograma, ecocardiograma, ecostrés y ergometría y si requiere algún otro tipo de estudios también se puede profundizar, hacer este chequeo precompetitivo para tener esa tranquilidad total y absoluta, ¿no es cierto? Así que esto no tiene edades, va desde pacientes, o sea, atletas chicos, desde la pediatría hasta adultos mayores si es necesario, ¿no? Bueno, abarca todos los deportes, así que estamos muy contentos porque esto es algo necesario, como bien dijo el profesor Miguel Ceró, muchas veces estos estudios no se hacían, se truchaban, se llenaban las fichas erróneamente. Y bueno, si vemos a veces deportistas de alto rendimiento, algunos del seleccionado argentino de fútbol, sin ir más lejos, ¿no es cierto?, que han tenido arritmias en plena cancha, todo eso es lo que nosotros queremos prevenir y actuar desde el punto de vista preventivo para que eso no suceda. Así que hablamos con el Ministro de Deporte, con mi amigo Héctor Corti para justamente hacer este convenio y plasmarlo y arrancar ya con los chequeos a los deportistas. ¿A partir de cuándo pueden acceder a este beneficio? Esto ya está, ya arrancamos con la vigencia, ¿no? Ya de ahora en más, los deportistas que requieran, según sus federaciones, pueden ir acercándose tanto al Instituto de Previsión Social o ser referidos por Miguel Ceró para que nosotros hagamos esos chequeos y se hace todo completo, completo. Y bueno, eso es muy, muy, muy importante porque hemos visto deportistas que han tenido dolores de cabeza, para decirlo de alguna manera, que es lo que queremos prevenir, ¿no es cierto? La anamnesis es algo muy, muy, muy importante cuando uno en la familia tiene algún antecedente de muerte súbita, síncopes a repetición, que son desmayos, alguna cardiopatía congénita, infartos en edades precoces, hipertensión arterial. Algunos de los factores de riesgo que predisponen a que esa persona pueda llegar a correr riesgo, siempre hay que plasmarlo en una historia y eso es lo primero que se hace. ¡Gracias!